¿Quién quiere lo río o no quiere ver? Venimos, hicimos desplazos, pero como veis que va a ser el pueblo. ¿Está cansado usted? Sí, sí, conmigo. Pero le venimos a dar más semana, viene fantástico. Saludos a toda la gente, la gente. Para las nenas van a salir esa daño. Pasar adelante, Dani. ¡El dinero en el mochillo! Señoras y señores, ¿escucha Dani? Vamos a dar comienzo, tenemos a la banda de las bailarinas. Sebastián Vázquez, yo junto a la B de la victoria, el único, el original. ¡Senta! ¡Dale, dale! Y todos nos sentieron con las palmas arriba. ¡Tenés malo! ¡Eh, eh, eh! ¡Tenés malo! ¡Escucha! ¡Y el grito de las mujeres! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah, eh, eh! ¡Ah! Que te lo sabe yo si te lo dice ¡Dale! ¡Goleta la nena para! ¡Goleta la tima que se busca! ¡Atenigo! ¡Goleta la nena para! ¡Y esta noche va a pagarle! ¡Chop, chop, chop! ¡Y esta noche va a pagarle! ¡Y esta noche va a pagarle! ¡Y dónde están los hinchas de River! ¡Y los hinchas de Boca! ¡Goleta la nena para! 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 ¿Dónde está la nena para? ¿Dónde está la nena para ese punto? ¿Cuál te digo dónde está la nena para? Y esta noche vamos a bailar Y esta noche vamos a bailar Y esta noche vamos a bailar Una mano arriba Una mano arriba Una mano arriba Una mano arriba Y como dice Los miembros de la gente es un poco loca, por lo que yo quiero que se guita la luz, y el tío de los perros y los que nos brota, y la gente es un poco más. Y esa mamá no se interviene más, por eso yo le digo no la aguanto más, le digo que la gente no importa nada, y todas las mujeres para abajo despacito. Se me va a golpe, 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 se me va a golpe. Toma, toma, por pagarlo que hacorra Toma, toma, por pagarlo que hacorra Tra, 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 tra Tra, 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 tra Para toda la gente la estás tomando La gente está saliendo la vaina Y ahora sí, todo el mundo